Hola que tal, los saluda nuevamente su amigo René de Big Graphic y ya estamos en el video número 2 de esta serie de videos de Aprende Photoshop y en este video vamos a ver un poquito más a detalle lo que son las herramientas más utilizadas dentro de este programa espero que el video número 1 te haya abierto el panorama y hayas conocido un poquito más de la interfaz de Photoshop y sobre todo lo más importante de esta serie de videos es que tu tomes acción y de que tu practiques y practiques y practiques para que con ello comience la elaboración de diferentes diseños ya sea para emprender tu negocio o simplemente para realizar, no se, de pronto algún post para tus redes sociales, no lo se yo no se con que fin quieres aprender a utilizar Photoshop pero si te aseguro que si tu aprendes a utilizar esa herramienta va a ser de mucha ventaja para ti comenzamos con el video bueno pues como bien te comentaba ese día vamos a conocer un poquito más a detalle lo que son las herramientas de Photoshop y primeramente vamos a venir aquí a archivo vamos a abrir y para ello vamos a darle en escritorio y vamos a abrir este diseño que tengo ahí le vamos a dar ok y con ello te puedes dar cuenta que nos abre el diseño que teníamos en el escritorio aquí le damos clic para que nos abra la barra lateral derecha que es donde nosotros podemos ir viendo nuestras opciones y del lado izquierdo tenemos nuestra barra de herramientas damos clic a la primera herramienta que es de mover y si tu te das cuenta ya que tengamos el puntero aquí y tratemos de mover el archivo que tengamos en nuestra mesa de trabajo no lo vamos a poder realizar y esto pasa porque no has desbloqueado tu archivo primeramente damos un clic ahí y con ello ya hemos desbloqueado nuestro archivo y como nos podemos dar cuenta al momento que desbloqueamos ya podemos realizar el movimiento de nuestro diseño que tenemos sobre nuestra mesa de trabajo vale entonces si tu le das clic a la flechita que aparece aquí con el botón derecho te habilita la herramienta mover de hecho es la única función o bien te habilita una mesa de trabajo que regularmente eso es para trabajar sobre medidas de algún teléfono celular o alguna aplicación que se vaya a realizar pero eso es totalmente otro rollo vale vamos a regresarnos a herramienta herramienta mover posteriormente tenemos nuestra herramienta de barco rectangular aquí con ella como bien nos menciona podemos ver algunas figuras como puede ser el como puede ser el marco rectangular el elíptico fula única y marco de columna regularmente los que yo más utilizo es el rectangular y el elíptico como podemos ver si en ese caso queremos realizar el círculo presionamos nuestro presionamos del lado izquierdo del mouse y arrastramos si quieren que sea un círculo perfecto recuerden presionar la tecla shift más alt y con ello te va realizando un círculo perfecto ya que lo tengas lo sueltas y en este caso si le quieres dar color vendríamos con la herramienta pincel o bien damos click aquí y con el bote de pintura en los recuadros el color que tenemos seleccionado ese es el color que nos va a rellenar en automático el círculo y como ven pues ahí nos nos relleno de color anaranjado aquí como pueden ver no nos hizo el relleno completo porque aquí detectó una línea fue por eso que nada más nos hizo el relleno por la mitad esto como nos podemos dar cuenta quedó volvemos nuevamente a nuestra herramienta mover quedó encima de nuestra primera capa que es la capa del del flyer ese que tenemos aquí si damos control de deseleccionamos el círculo pero lo que no queremos es que quede encima de nuestra capa entonces que es lo que vamos a realizar vamos a dar control z si presionas control más alt más z te vas a regresar tantas veces presiones z con ello deshicimos las acciones vale venimos y damos click en la parte inferior a una nueva capa venimos nuevamente con nuestra herramienta ahora va a ser un rectángulo presionamos el lado izquierdo abrimos y vamos a darle ahora con el pincel vamos a rellenar ese rectángulo y como nos podemos dar cuenta en este momento control d ya quedó una nueva capa y esa capa es la del recuadro o sea ya no quedó ya no quedó con el diseño de nuestro flyer es totalmente independiente esa capa esa es prácticamente la función que que podemos realizar con nuestra herramienta rectángulo o bien también si quieres realizar algún corte específico pues nada más es cuestión de seleccionar y control x ok me marca esto porque no estoy seleccionando la capa correcta estoy seleccionando una capa que está vacía entonces seleccionamos la capa cero que es la capa de nuestro flyer control x y nos podemos dar cuenta que es el corte perfecto de lo que marcamos control z o bien si quieres copiar únicamente tendrías que dar control c cerramos y damos control v y ya trae el portapapeles el la copia que hicimos del archivo vale vamos a eliminar esto es únicamente son ejemplos para que ustedes vayan más o menos estamos viendo el uso que tiene cada una de las herramientas ahora venimos a lo que es herramienta lazo herramienta lazo poligonal y herramienta lazo magnético prácticamente aquí eso por ejemplo el lazo magnético lo que nos va a ayudar es a hacer una selección específica de un color o de alguna de alguna imagen vale por ejemplo por ejemplo si en algún momento dado tú desearías únicamente el contorno de alguna imagen pues nada más es cuestión de que le inicie el contorno y la misma herramienta va haciendo que el lazo magnético vaya quedando en la orilla realizando un corte semi perfecto no va a ser tan perfecto como cuando lo haces con la herramienta pluma que ahorita ya lo veremos pero bien te hace la selección de este objeto vale vamos a control z y vamos a seguir adelante aquí tenemos herramienta de selección rápida y herramienta de varita mágica aquí la la varita mágica la función que hace es seleccionarnos algún color y con ello tú puedes hacer ahí el recorte del color posteriormente si lo quieres a detalle pues ya tendrías que ir dando o ir seleccionando cada uno de estos de estos bordes de color que nos quedaron sale control cero pero básicamente es la función de la varita mágica nos selecciona x color y con ello podemos suprimirlo y agregarle un nuevo color o igual cuando tú de pronto también tienes alguna imagen y de pronto la encuentras en algún fondo blanco totalmente o azul o no sé x color lo seleccionas y con ello vas a suprimir ese color y ya tienes tu imagen que necesitas para tu diseño nada más utilizando la herramienta de varita mágica vale el cuenta gotas bueno la herramienta recortar como bien lo dice pues es para recortar únicamente es hacer selección de lo que tú deseas cortar enter y automáticamente hace el recorte control z la herramienta cuenta gotas lo que hace es tomar una bolsa del color y mandarlo al fantone date cuenta aquí en el recuadro ese azul digo perdón en el recuadro amarillo tomamos una bolsa del azul y nos lo pasa para el azul vale esa es la herramienta cuenta gotas no vamos a ver todas las herramientas en específico únicamente te estoy mostrando las herramientas que regularmente más se utilizan y la herramienta pincel que básicamente nos sirve para pintar algún recuadro o algo que tengas que pintar pues básicamente esa es el la función que también hay pinceles de formas y puedes darle forma a lo que tú estás pintando verdad pero eso es otra cosa es otro tema aquí venimos a la herramienta clonar y la herramienta clonar como bien dice su nombre pues te clona no nada más lo ubicas donde quieres que te haga la clonación le das alt y ya ahí vemos que nos está realizando la la clonación de lo que va marcando no sé si alcancen a ver la crucecita que está del lado izquierdo es lo que nos va clonando del lado derecho el pincel vale y como vimos bien en la herramienta bote de pintura lo que hace es este pues cambiarnos el color no o sea agregarle el color que nosotros tenemos en nuestro fantone a tu selección vale control z bueno pues vamos a continuar la herramienta pluma en la parte de acá arriba te voy a dejar el enlace a uno de los videos que tengo dentro de mi canal donde hablo referente a la pluma y veas el resultado que tienes cuando tú utilizas una pluma para realizar algún corte perfecto vale la herramienta la herramienta fuente pues básicamente es para pues realizar textos no en este caso pues aquí ya nos marca el tipo de fuente aquí nos marca el tamaño vamos a ver hacemos un poco más grande vamos a agarrar herramienta mover para moverlo un poquito más volvemos a seleccionarla y aquí nos podemos dar cuenta que nos aparece un recuadro en color eso es para que nosotros le cambiemos el color posteriormente nos aparece una T con una curvita le damos click y eso es para que le demos efecto a nuestra fuente por ejemplo aquí le puedes dar un efecto de arco y pues aquí nada más sería cambiarle este que tan curvado lo necesitas y si lo necesitas horizontal o vertical y así como este pues trae varios efectos que tú le puedes dar a tu texto le damos cancelar entonces si tú quieres experimentar un poquito más con lo del texto y todas esas herramientas tómate tu tiempo velo realizando poco a poco porque realmente eso es lo que te va a abrir un poquito más el panorama de lo que puede hacer cada una de las herramientas realmente no quiero hacer el video muy muy extenso sino que te quiero dar nada más las pautas el conocimiento de lo que es cada una herramienta brevemente pero aquí como te vuelvo a comentar pues tú tienes que desarrollar la práctica con cada una de estas herramientas vale pues hasta aquí voy a dejar el video considero que esas herramientas son las más necesarias al momento de estar diseñando espero que realmente te está ayudando este video y si tienes alguna pregunta pues déjamela en la caja de los comentarios para que yo te responda vale bueno nos vemos en el próximo video se despide su amigo René Godigraphic y hasta la próxima si tú si tú ya te suscribiste a mi canal bueno si ya lo hiciste ayúdame compartiendo este video en tus diferentes redes sociales probablemente podamos ayudar a alguien más con esa información nos vemos en el próximo video chau chau Gracias por ver el video.